Es más de lo que es perder, si estos ojos son de mí, yo me desespero No, 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 no No, 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 no Es más de lo que es perder, si estos ojos son de mí, yo me desespero Sin mis manos no te siento que me muer, necesito dos enseñanzas de tu dulce ver Llené con tu miel a ver, sos estos labios que te esperan, ansiosos de besos Y tan solo te animan a hacerte al espejo, te diré, porque diablos eres mi universo Tú, solamente tú, no necesito de nadie, ni puedes dejar de mirarte Tú, nadie más que tú, te conocí de la nada, y muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Tú, nadie como tú Tú, nadie como tú Amor que ya te animas De haber tu rostro en el espejo lleno de diamante, solo pido que todo esto sea mejor que antes De si me ames como te amo en todos los instantes Tú, solamente tú No necesito de nadie, ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Tú, esa noche voy a verte, que hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Tú, nadie como tú Tú, nadie como tú Tú, nadie como tú